¿Sabes si TOCURP está certificada y verificada? Este año, Durango formará parte del plan piloto de la Secretaría de Gobernación para implementar un identificador único, mejor conocido como ID, para así asegurar la identidad de la población. El objetivo de este plan es mejorar los mecanismos de seguridad y lograr así reducir el robo de identidad, situación que ha incrementado con el paso de los años. José Nazario Ortega, el entonces director del registro civil en Durango, destacó la importancia de tener TOCURP verificada, ya que será crucial para la transición al nuevo documento de identidad, que incluirá datos biométricos como huellas dactilares e iris. Actualmente, la Dirección General del Registro Civil atiende aproximadamente a 100 personas diariamente con problemas relacionados a robo de identidad o con su CURP. Hasta ahora, México es el único país en Latinoamérica sin un ID único, aunque el año pasado el plan piloto comenzó en Querétaro y Sinaloa, donde se capturaron datos biométricos para generar el nuevo ID y en el presente año, Durango se unirá a la recopilación de los datos necesarios. José Ortega enfatizó que se necesitará una inversión significativa y el apoyo del gobierno federal para llevar a cabo esta tarea. Igualmente, invitó a la población a verificar su CURP y datos personales. Esto para evitar filas y facilitar los trámites futuros.